Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque muchos piensan que la vida de un artista es de lo más fácil y se la pasan como reyes, Dana Paola compartió a través de una revista cómo es un día con ella, y es que desde muy temprano tuvo que estar lista y guapa para posar en una sesión de fotos. Estoy viendo las fotos a ver qué tal quedan, para ver qué hay que recordar, qué hay que tener, qué hay que quitar. Pues ya me cambié de ropa, ahorita vamos a hacer un segundo cambio. Va todo súper bien y pues esperemos terminar pronto para comenzar. Entre cambio y cambio, Dana Paola también se da un espacio en su apretada agenda de trabajo para estar al pendiente de sus redes sociales y tener contacto con sus fans. El musical, Wicked, podría tener pronto su versión film. Van a hacer películas de Wicked. ¡No! Esta es la selfie. ¿Listo? Ya vamos a trabajar. Y es que hablando de tecnología, la actriz también se dio tiempo para una entrevista en la que reveló que, como toda joven, en su celular no pueden faltar varias aplicaciones para estar conectada. Mi primera app favorita es Vine. Me divierto muchísimo. Cuando estoy de mal humor, veo videos y me hace sentir un poco mejor. Yo me gusta Twitter, obviamente, porque puedo estar en contacto con mis fans todo el tiempo, y todo el tiempo estoy hablando con ellos de alguna manera u otra. Y es la manera más fácil de comunicarme con ellos. Bueno, WhatsApp es también como mi máximo, obviamente. Pues ahora sí que la mensajería instantánea es lo que más uso en el día. Así, entre fotos, vestuario, accesorios, poses, celulares, risas y breves charlas, casi termina el día de Dana Paola, aunque aún le quedaba algo pendiente para que vean que por trabajo no para. Bueno, pues ya terminamos la sesión de fotos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Después de aquí me tengo que ir a un evento por un sol, así que todavía queda un día un poquito largo, pero muchísimas gracias por haberme acompañado y saber un poquito más de mí y cómo es mi día a día. Los quiero y les mando a besos. Informó Roy Ramírez. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.